Más temas de alajuelense, Alexis Gamboa y Erika Valseta se sometieron a exámenes este miércoles luego de salir lesionados contra el Cartaginés. Ambos jugadores llegaron al CAR y prácticamente están descartados para viajar a Punta Arenas el domingo. En principio estarán de baja una semana por distensión muscular, pero no se descarta la posibilidad de algún desgarro. En solo nueve jornadas, alajuelense ya sufrió cinco lesiones y todas ellas en la zona defensiva.